Lo poco que te pido, déjame que me vaya por un nuevo camino No quiero más promesas, no quiero más castigo Solo quiero ser libre, déjame que lo olvido Yo ya no quiero ser la misma de ayer Yo ya no quiero estar contigo, no quiero Yo ya no quiero ser la misma de ayer Yo ya no quiero estar contigo, no quiero ser la misma de ayer Ale Yo ya no quiero estar contigo, 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 no quiero estar contigo Gracias.